¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Muchos no estarán entendiendo nada de lo que estoy diciendo A continuación se les explica absolutamente todo Porque yo tampoco lo entendía Pero luego lo entendí Y bueno, nada Ahora sin más lo dejo en este insano gameplay No olviden seguirme en la redes sociales Unisir el grupo Va a ser Discord en Twitch Y beso cada vez que subí de nuevo Y también seguirme en Instagram Bien Sechi Vamos a explicar un poco Cómo es este asunto Como saben el otro día subí El versus de 5 toglobales Versus 5 toglobales El cual Esa partida Era la partida número 2 Y muchos dirán ¿Cómo que la número 2? Y la número 1 La número 1 no existe No la encontré en ninguna parte No está No está No existe La cual Esta que está viendo en pantalla Es la partida número 1 Que bueno Drácula hizo un recorte De las mejores partes Y mostró Justamente la misma O sea Un resumen En la cual El equipo de Drácula Le ganó al equipo de Yusuke Bien Entonces empezaron ganando 1 a 0 Y acá coloca Nosotros ganamos El primer partido Y luego en el segundo partido Que es el que aparece acá Es el que yo sí subí al canal En el cual El equipo de Yusuke Destroza Al equipo de Drácula Literalmente Lo destroza Muestra lo que sería un compilado Y demás Ahora lo que vamos a ver A continuación Es la tercera partida O sea El versus definitivo O sea El mejor de 3 En el cual Se enfrentan nuevamente El equipo de Yusuke Y el equipo de Drácula El equipo de Top Globales Bien Obviamente está Team Now Está Sedvi Está Crono Está Pats Gaming Etcétera Etcétera Así que Bueno nada Quiero que antes de que comience Dejen sus apuestas ¿Quién cree que va a ganar? Por favor No adelanten Y nada Sin más Disfruten este Y sano Bien Y ahora si tenemos El match final Drácula Versus Yusuke Sedvi Versus Active Now Bad Gaming Versus Crono Y le va a entrar Justamente Bad Gaming Bad Gaming Se hace la primera baja De la partida Se la devuelve Drácula Uno por uno Excelente Bueno Como dije Van a tener que hacerle focus A Bad Gaming A más no poder Esta partida Esta partida También está subida En el canal De Yusuke Y en el canal De Active Now Pueden ir a verla En cualquiera De esas cámaras Bueno Ahí Terminó matando Uuuuh Brother Uy brother Para el lobby Para el lobby Para el lobby Bueno 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 Está Atrevida Es que Bad Gaming Para mí Juega solo O sea Yo sé que Ustedes aman a Yusuke Y a Sedvi Pero Bad Gaming Tiene un level muy alto Para Ganar la partida Tienen que Bueno 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 La Retri La Roba Retri La Roba Retri Excelente 10 de 10 Como digo Para ganar esta partida Drácula va a tener que hacerle focus Total Absolutamente Total A Bad Gaming Todo el tiempo 24-7 Bien La línea de bot Está Ah Cambió de línea Bad Cambió de línea La 1-1 Contra Freguinha Ok En la línea media El pana Onibulldog Ok Y El otro lado Está El Cíclope Bien Sedvi del costadinho Claro Ahora es complicado Verlo del otro lado Pero si Sedvi ahora está Del lado contrario Bueno bueno O sea No del lado contrario Del lado puesto En el que aparece El team rojo Bueno bueno Cae ahí Matilda Puede deletear Nosotros lo termina llevando Vive con poca vida El Cíclope Declava la segunda Se va a hacer el blue Excelente Ahora si están robando Correctamente Ahora si están robando Correctamente Fíjense que Freya también rotó Vio que Bats Gaming Le había rotado A la línea de bot Entonces decidió subir No quiere saber nada Cerca de Bats Y aparte Tiró a la torre ¿De qué le sirve Un alunox Quedarse en una línea Donde la torre Todavía está? Le conviene más Tener una línea De farmeo limpio Donde tenga torre Y a Freya Que si tiene pushing Justamente Darle pushing Bueno Le cayó el ciclopetor Y a la Freya Cuidado La puede mandar para el lobby Y la va a mandar para el lobby Y aguanta Y aguanta Y aguanta Buena la Freya Buena la Freya Para el lobby Y Yusuke se acaba de cargar A Freya Ok Le mete daño Bats Gaming Puede activar la pasiva Se mantiene por el costadito El margen Matilda Retrocede Está el señor Active Now Que quiere meterla La señorita Ay, ay, ay El daño Y va a la ulti Y va a la ulti Y va a la ulti Y el daño Y el daño Y el daño Para el lobby Otra kill Más a la 1-1 Deleteado Bats Gaming Que increíble Matar a Bats Gaming Y a la vez matar a Sedvi Bueno, bueno Está Yusuke Haciendo la jungla De momento se va a mantener Drácula en lo suyo Ok Ay, si serás Paparrasí Matilda 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 Brother Ok Activo Cuidado con la ulti Sedvi Uf Que buena ulti Y que buena ulti Y que buena ulti Y para el lobby o no Y para el lobby o no Si, si Yusuke se carga 1 Cuidado Sedvi que recibe daño Por el costadinho Activa la ulti La señorita Bats Gaming Le van a entrar Le van a entrar Sedvi para el lobby 3-2-1 Le clava el ulti 10-10 Se le estunde de parte de Bats Gaming Va por el costadinho Lo quiera el cíclope El daño El daño Clip para Lunox Eh, potente Potente, potente Hay un cambio bastante grande de energía Con respecto a la partida anterior De parte de Active Now Y también de parte de Drácula Porque en la partida que subí al canal Que sería la segunda partida Había como una No sé Yo lo notaba a Active Now Como un poco dormido No mal O sea, no jugar mal Pero sí dormido Y a Bats Gaming Bueno, siendo Bats Gaming Pero es lo que yo digo O sea Bueno Lo que está haciendo mal ahora El equipo del Yusuke Es que está utilizando Todo el día A Bats Gaming Dentro de Dentro del De la ulti de Johnson O sea No tiene sentido que Pierda tanto tiempo Bats Gaming Dando vueltas Porque pierde mucho oro Y 1-1 sin oro Es nada O sea, literalmente Seas quien seas Lo que a fin de cuentas Hace que 1-1 sea 1-1 Es el ulti Fíjense el nivel Ven 1-1 nivel 6 Es que es lo que digo Zedby ahí La jodió, eh Zedby ahí la jodió Guarda, guarda Lo viene a buscar Lo viene a buscar Le clavan el ulti Cuidado la vida Cuidado la vida Deleteado no Deleteado no Guarda, guarda Guarda, perro El daño de Yusuke El daño de Yusuke Perro El daño de Yusuke Bueno, bueno 1-1 que mete daño Por el costadinho Termina siendo Deleteada mano De la señorita Lunox El torretazo Va a entrar a buscarlo A Yusuke De momento se mantiene Va la ulti Matilda Matilda salió de ahí Matilda salió de ahí ¿Dónde se metió? La ulti del pan active La ulti del pan active Lo termina deleteando Por el costadinho Frente que saca la kill Para atrás Retroceda, retroceda, retroceda La ulti de Saver Lo puede deletear Y escapa Y escapa por un pelobo coreano Bueno, bueno No salió tan bien la TF ahí, eh Se cargaron a torre Pero la TF ni Ni bien ni mal Uy, uy, uy La ulti de Zedby Ay, Zedby lo vio Zedby lo vio Ay, ay, ay Le sigue el cíclope Ay, 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 ay Menos mal Menos mal Menos mal Ay, sigue, sigue, sigue El Uber sigue No, no, no Zedby está mamadísimo No, no Zedby es otra level, eh Hijo de su madre El Zedby ese Nah, Zedby hermano Pero qué puntería que tiene Bueno, bueno Se sacó la tortuga Uy, uy El daño de Yusuke El daño de Yusuke, brother Se lo están comiendo vivo a Drácula, eh Se lo están comiendo vivo a Drácula La ulti del 1 Le conecta por el cotadinho Deletean a Batsgaming Nice Eh Yusuke ahí Metiéndole daño a Freginia Freginia que aguanta Aguanta, aguanta Se lo cargan al Saver Se lo puede cargar así Yusuke para el lobby Yusuke para el lobby Doble kill Y le van a entrar Y le van a entrar Y Zedby para atrás Bueno, entra Batsgaming por la derechinha Le mete daño a Matilda Matilda que activa Uff, para el lobby La mandó Batsgaming Y lo va a buscar Y lo va a buscar Tiene daño, tiene daño Tiene daño Y para el lobby, y para el lobby Y para el lobby Cuidado el cíclope Cuidado el cíclope Se le va a meter o no Se le va a meter Y si, si Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora 3, 2, 1 Y a dormir Que partida intensa Brother Que partida intensa Pero que partida Intensa Grande Si me dan a elegir Errores de la partida Y eso Ya que estamos más Analizando ahora Que no hay TF El error más grande Que yo noto Es el de Zedby justamente Que se metió una ulti Genial y todo eso recién Pero el error más grande Fue el de Zedby Que hizo Perderle mucho farm A Batsgaming Para mí Ese fue el principal O sea, lo estuvo Se van dando vueltas 5 horas Porque Zedby es más que nada Showman O sea, le encanta Mostrar sus habilidades Y seguramente en su canal También haya subido Este match O el match anterior Entonces también Tiene que crear contenido Pero Eso no quita que Wanwan haya perdido Mucho farming Igual Wanwan se podía bajar Pero bueno, no sé Uy, uy Guarda, guarda el ulti Guarda el ulti Cayó por el costadinho Zedby viene el saber A correr por la derechinha Le mete el daño A Team Now Lo termina mandando para el lobby Se ve que se lleva la kill Le va a meter la ulti Y tiene buen daño Y tiene buen daño Cuidado para atrás Cuidado para atrás Cuidado a la vida Cuidado a la vida Cuidado a la vida Perro Menos mal que Las líneas Activo active now Como si fuera papelinho Como si fuera papelinho Entra la ulti Guarda, guarda el daño Guarda el daño Guarda el daño Le va a... What? Nah, nah, nah La que acaba de hacer Drácula Nah, 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 nah La que se acaba de hacer Bad Gaming Excelente igual, eh Pero la que acaba de hacer Drácula Para escapar Mamá La que acaba de meter Drácula Para escapar Con Matilda No tiene nombre Uy, la que era Bad Gaming, eh Lo que era Bad Gaming Ay, ay, ay El daño a Bad Gaming Ay, ay, ay Deleteado, borrado de la vida Bad Increíble, increíble Igual cuidado que te puede buscar La ulti del Uber, eh Cuidado que te puede buscar La ulti del Uber Eh... Qué linda partida Es que Me encantaría Tener Como si fuera Como si YouTube Permitiese tener Dos vídeos en un vídeo No sé si me explico O sea, como que Dos pantallas a la vez No en la edición Me refiero como Que si podría haber Dos pantallas a la vez Que vos tocas un botón Y que YouTube sea interactivo Y puedas elegir Qué pantalla quiero ver Y así poder Ver mitad y mitad de pantalla Pero bueno No se puede A menos que yo lo edite Pero no podría poner Las dos pantallas Tendría que dividir la imagen Se quedaría una parte en negro Si la pongo en chiquito Molestaría Es complicado Pero bueno, bueno, bueno Va la ulti de Sevi Por el costadiño Espera, espera, espera Espera el daño Por la izquierda, por la derecha Le conecta, deletean al ciclope Excelente Sevi que se va para el lobby Lo manda al lobby de Drácula Sigue con Matilda Y lo va a buscar Y lo va a buscar Bueno, retrocede rápidamente Hay que defender ese lore Que al final termina siendo El lore para el equipo enemigo ¿Eh? Y torres casi iguales No, no Torres iguales Y hasta te diría que La torre media Que es el camino más rápido A la base enemiga Está a favor del equipo de Sevi Así que cuidado Mucho, mucho cuidado Seiver que escapa Buena skin, ¿eh? Buena skin Bueno, Bats Gaming Que mete la primera Bats Gaming No tiene miedo a nada, ¿eh? Se mandó una triple igual, ¿eh? Se mandó una triple O sea, la triple kill Del lore O sea, el lore ese Es por Bats Gaming El lore ese 100% por Bats Que de verdad Yo al pana ese Me encantaría Me encantaría Que el men ese Se compre un móvil nuevo O sea que Uno que le ande bien el juego Y ahí veríamos El verdadero potencial De ese brother Porque si jugando 30 FPS Juega así Jugando a 60 O a 120 Va a ser una locura Bueno, la ulti Es Sevi Igual creo que Hay que tener cuidado Porque Sevi Uh, la va a buscar a Bats Activa la máscara Activa la máscara Excelente Viene por el costadinho Lo deletea Lo deletea Cuidado La vida La vida La vida El daño Saber que se carga La luna Por el costadinho Choca a la izquierda Derecha Entra por la izquierda Excelente La ulti El daño El daño Perro Y lo van a buscar a Sevi Y Sevi para el lobby La Frecha que se carga Otra kill más Frecha también A ver, a ver Con la broma y toda Cronos Jugando de puta madre El pana Cronos Jugando de puta madre Cuidado top Cuidado top Cuidado top Perro Bien Sí, sí, sí Cuidado top Perro Cuidado top Perro Bien Hacer el Blues de ciño Lo que a mí me llama mucho la atención No, no, no No es que me llama mucho la atención Es que literalmente Me da como una intriga Bastante grande Es el hecho de que Yuzuke Y Y Drácula Es como que tienen Una rivalidad Que para mí Nunca va a terminar O sea, una rivalidad Mixtosa Son mejores amigos Según lo que ellos dijeron Pero me refiero Que nunca va a terminar Porque es como que Los dos están al mismo nivel O sea, a ver Si no sería una partida Tan Tan Compleja esta Y la partida anterior No sería una partida tan compleja O sea, no 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 hay manera Bueno, bueno Bats Que limpia por el costado Igual Bueno, el tigrea Que se ha descubierto Por el pana Bats Ok, va la ulti Sevi Lo vieron Por el costadinho Va a pegar el doble eje Ok, sale por atrás 10 de 10 Entra por la segunda Derechini Al daño del equipo enemigo Le va a meter la ulti Tiene buen daño Drácula que ahora sí puede Le mete la segunda Lo pueden derechiar No, no Cuidado Sedvi Cuidado Sedvi Le mete daño Por el costadinho La ulti A Bats Gaming Es un monstruo Bats Gaming Brother Doble kill para Freya Por el costadinho Excelente Revive Drácula Cuidado Yusuke te sigue por atrás De Drácula Bueno, bueno Para el lobby Bats Gaming Es que Lo que dije Si no matan al pana Bats Si no matan a Bats No ganan la partida Lo digo así nomás No es porque Idolatre a Bats Y ya de eso Que lo idolatro Sí Pero bueno, bueno, bueno La ulti Ay, ay, ay La luna Clava el daño Clava el daño Drácula por el costado La stun La izquierda La derecha Lo busca Sedvi Clava, tira fuego Le va a meter por la derechinha Excelente Buen daño Buen daño Sedvi para el lobby Y Sedvi para el lobby 3, 2, 1 Y la primera Y la primera Y a dormir Y a dormir perro Y a dormir perro Ahora el cíclope Ahora el cíclope Ahora el cíclope Mamadísimo Drácula Mamadísimo Drácula GG, ¿no? GG Creo que igual el MVP Va a estar peleado Me parece, ¿no? El MVP del equipo enemigo No tengo idea Pero el MVP de este equipo Me lo juego Que es para Crono Me parece que Va a ser para Crono O sea, Crono La freya Bueno, bueno Buena ulti Buena ulti Buena ulti Y a dormir Y para el lobby Una última aquí La Bats Gaming Pobre Bats Gaming GG, boy GG, boy Tremenda partida GG para el equipo De Drácula GG El versus En total Terminó 2 a 1 Primera partida Ganada para Drácula Segunda partida Para Yusuke La que subió al canal Y tercera partida Mira, mira MVP Freya Sí, sí Tal cual, tal cual Brother GG Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Arrach Chau 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 Chau